¿Cómo te defines en el nuevo lugar en el que te encuentras? Darme cuenta de que no soy blanca, como me hizo creer mi abuela, y de que nunca dejaré de ser inmigrante o una minoría en un país occidental rico, ha sido de las cosas más desafiantes y enriquecedoras de mi vida. He sufrido una deconstrucción y reconstrucción de mi identidad que salió de un diálogo constante entre ser vista como el otro y tener que ir a excavar hondo en cualquier indicio que me hiciera sentir yo, en mi biología, en mi historia, en mi cultura, en mis valores e ideas, sin reducir las cosas a nacionalismos ni vallenatos. Aunque si los escucho por ahí, a veces se me agúan los ojos con nostalgia aguda. Yo jamás me imaginé que algo así me fuera a pasar con un vallenato. Las amistades no surgen como por magia, así como lo hacían en mis buenos tiempos en Colombia. No, no, no. El choque cultural para muchos latinos, casi como un estereotipo bien anclado, es que toca ser muy paciente para ser amigos en estas tierras. Y sí, en mi experiencia, es verdad. El ritmo que define nuestras interacciones en Colombia es muy diferente al de estos lados. Aunque alguien sea muy amable y muy abierto en una primera conversación, incluso aunque hayan llegado a entendimientos profundos sobre el sentido de la vida, no quiere decir que al otro día, cuando cruces a esta persona de nuevo en la calle, te va a dar más allá de un seco bola mientras sigue pasando la calle sin detenerse. Aunque hoy me pueda reír un poco sobre esto, en los primeros días fue razón para muchas lágrimas y frustraciones. Después de mucho intentar entender, pues me resigné a no darle mucho sentido y a aceptarlo sin tomarlo personal. Hoy día cuento con amigos y amigas locales y migrantes de distintas partes con las que tengo la suerte de compartir mi vida y a los que llamo familia, sobre todo en Canadá. Bueno, yo soy una persona enamorada de su pareja desde hace 14 años. Después de haber migrado juntos, de haber pasado por momentos difíciles y un par de crisis, después de haber cambiado, no necesariamente en la dirección que el otro habría imaginado o habría querido, después de habernos permitido crecer y evolucionar y de comprometernos diariamente con el agridulce trabajo de aceptarnos en nuestros caminos separados y conjuntos, después de haber vivido diferentes historias y capítulos dentro del mismo libro que ha sido nuestra relación, pues se me ocurre solo la romántica de decir que El hogar es donde sea que tú estés, o que estemos los dos. Es una canción que me gusta. Y bueno, lo de territorio, eso es otra cosa. Territorio es el mío, es el nuestro. El que está definido y delimitado por ríos, montañas y océanos. Ese territorio que debe poder ser recorrido sin fronteras, sin requisitos y sin privilegios. Mi nombre es Olivia Vélez, tengo 40 años, soy actriz, he sido profesora de actuación, de teatro y siempre he estado como en la parte artística. Actualmente vivo en Nueva York, Estados Unidos. Pues me defino como una extranjera más, como una latina más, como una inmigrante que está buscando cumplir sus sueños, adaptarse a una nueva cultura, a sus reglas, a su modo de vivir y tratando de conectarse con lo que hay en el momento. Con lo que se hace, con lo que se vive, con lo que es esta cultura. Me di venir a Estados Unidos porque vine una vez de vacaciones. Me gustó mucho, sobre todo en la parte artística. Es una movida impresionante y creo que me conecté muchísimo con esta ciudad. Así que me di la oportunidad para venir a ver qué nuevas cosas artísticamente podría encontrar y bueno, también para estudiar. Siento que es una ciudad que para mí tiene mucha vibra en lo artístico, en muchos aspectos que para mí son importantes, pero en general no me siento local. Creo que no me siento local. Pero sí hay una ventaja muy grande es que Nueva York es una ciudad de muchos latinos, así que de alguna manera uno se siente un poco más tranquilo con respecto a esa parte de nuestros orígenes o de nuestras culturas más suramericanas. El estilo de vida es diferente. Aquí hay una movida incluso desde lo económico muy diferente a Colombia. He entendido cómo funciona la parte, todo este capitalismo, toda esta movida del consumo, cómo hay que consumir en este país, cómo se mueven las tarjetas de crédito, cómo se mueven las tarjetas crediticias, cómo nos enredan en consumir, y creo que es parte de este país. Eso me ha impresionado mucho, pero creo que es el estilo de vida. Es un estilo de vida acelerado, porque todo el mundo está en función de conseguir, de trabajar, cómo se gana, se gasta. Pero bueno, para mí, que lo he tomado con calma, no ha sido tan acelerado como para otras personas. Realmente tengo que decirles que yo en mi vida he sido muy nómada. Desde muy chiquita he estado de una casa a otra, de un pueblo a otro, de un lugar a otro. Creo que es por mi mamá, por la crianza tal vez. Así que creo que eso es lo que me ha ayudado a mí adaptarme tan fácil a los lugares. Realmente yo siento que mi territorio realmente es el territorio en el que estoy ahora instalada, como en el presente. Tengo una conexión muy fuerte y muy grande como lugar o como territorio, como hogar, que es ahora aquí el pueblo, que es al occidente lejano de Antioquia. Siento que ese es más mi hogar, porque ahí crecí, ahí fui muy feliz, ahí siempre que voy siento mucha calma y mucha paz. Siento que esa sería como la definición de hogar para mí como territorio. Pero creo que finalmente el territorio es el lugar donde estamos, donde decidimos hacer, plantarnos. Creo que ese es para mí el territorio. Muchos vínculos emocionales he encontrado con amigos, con personas, con personas que se han portado muy bien, que han sido ángeles, personas que han sido un soporte, sobre todo en estos países cuando llegamos. Necesitamos mucho el soporte de las personas, porque estar solo no es fácil. Llegar a empezar una vida de cero no es fácil. Dejar la vida en Colombia no es fácil. Así que bueno, sí, he creado muchos, muchos vínculos. Me llamo Claudia Maquiavelo, tengo 36 años y soy realizadora audiovisual. Yo, en realidad, acabo de volver a Santiago porque estuve nueve años viviendo en Buenos Aires. Entonces, desde ese retorno de haber ido a Buenos Aires y haber vuelto, fue el 2017. En el 2017 volví a Santiago a vivir después de nueve años en Buenos Aires. Llevo tres años acá retornando a mi origen. Yo creo que cuando volví a Chile me pasó que me sentí extranjera de nuevo y eso fue tremendo porque cuando volví como que tenía la ilusión y la fantasía perfecta de todo lo que iba a ocurrir y fue como darme cuenta que en realidad yo había cambiado y el país también había cambiado y desde ahí como que yo estaba en un país nuevo, de todo de nuevo y ha sido tres años de volver como a acostumbrarme y adaptarme y ahora recién después de esos tres años de retorno me vuelvo a sentir en mi casa. Pero no fue fácil. Ahora que volví a Chile y ahora estamos a puertas del plebiscito y me he vinculado con el barrio y mis vecines para apoyar la causa de la revuelta que se generó en octubre, se ha levantado otro significado de la palabra territorio para mí porque ahora lo que como que mucho me toca escuchar es de volver a levantar la soberanía territorial y esa soberanía territorial tiene otro sentido porque ya no es un territorio de un mapa que está demarcado por la gente que se le ocurrió que podía demarcar el territorio y decir este país es A y este país es B, sino que ahora el sentido territorio lo estoy viviendo desde como la comunidad que transita esos espacios y se vincula afectivamente, políticamente, comunitariamente, levanta acciones y le da vida a ese espacio. Entonces ese territorio entendido como un tejido vivo es lo que ahora me hace sentido así que eso te puedo decir de la palabra territorio. Mi nombre es Daniel Alberto Martínez Villamil tengo 26 años y soy estudiante de cine. Yo migré a Medellín para buscar mejores oportunidades en cuanto al estudio en cuanto al económico, pero también en cuanto a lo artístico, lo cultural que no encontraba en Cincelejo también una especie como de búsqueda de libertad de ser yo mismo para sentir que podía amar a otra persona de mi mismo sexo sin sentirme como cohibido, señalado, maltratado pues como rechazado por la propia familia y los amigos. Así vive la familia de mi tía a cambio de chingo primero se vino el esposo de ella y luego se vino ella con mis primas y vinimos una vez a vacaciones y a mí me encantó la ciudad cuando llegué en el bus por primera vez o en un carro, no recuerdo bien veía como las luces de la ciudad, veía la montaña llena de luces al mismo tiempo me daba como miedo, pero al mismo tiempo fascinación cuando llegué a la casa de mi tía me sentí bien recibido pues estar con la familia es muy bueno porque ellas también son migrantes en cierta manera ellas también vivieron la mayoría del tiempo en Cincelejo lo que más extraño es el silencio porque era un pueblo más pequeño es una ciudad más pequeña, pero yo vivía en un barrio que colindaba con un espacio verde y eso me marcó mucho en la infancia y en la juventud entonces extraño ir a las fincas que tienen pozos, que tienen caminos, bosques secos es como lo que más extraño es eso, la naturaleza de ese lugar el mar, la playa, aunque voy una vez al año pero extraño eso y también extraño a mi familia, a mi abuela sobre todo ahora en estos momentos quisiera estar más con ella, más cerca con ella para mí la palabra territorio significa no solamente como un espacio que tiene fronteras y está delimitado sino que tiene una identidad tiene una identidad como barrio, si es un barrio, si es una ciudad, si es un país, si es un campo tiene su identidad por las personas que allí viven por las cosas que allí están por las cosas que allí habitan entonces hablaríamos de lo natural, de lo cultural, de lo social la identidad del territorio o sea, yo el territorio lo relaciono con identidad y también con tierra o sea, con el espacio físico y también con lo espiritual la etiqueta del territorio Vol stakeholders con problemas